Deportrip, llega a la pantalla de QM Noticias, un programa que te va a deslumbrar. Con Deportrip, vamos a recorrer cada rincón de nuestra provincia de Buenos Aires, sus lugares inóspitos, sus sierras, sus playas y toda su llanura. Bici, surf, trekking, paracaidismo, toda la aventura contada por sus protagonistas y con la mejor compañía. Deportrip, animate. Desde el próximo lunes 29 de junio a las 23.30, Deportrip, por QM Noticias, Ayotra Tele.